He terminado la quimio. Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Cis. Un aplauso para Leisa. Por Amanda y Sergio. Creo que se gustan. Un aplauso para mi amigo Diego. Para Julia. Y por Zoe. Un aplauso para todas las mamis. Y por papi. Y para los abuelitos que siempre están ahí. Y un aplauso para Max. Que sé que me está esperando. Y por todos los niños del mundo. Y por otro lado.